Durante esta tercera semana del periodo vacacional de verano, Tulum alcanzó una ocupación hotelera promedio general del 74%, pues de acuerdo a las estadísticas de la Asociación de Hoteles, según la directora municipal de turismo, Ana Laura Peña San Román, el noveno municipio en su zona costera reportó 72%, los todo incluido 90% y la tradicional en lo que es el antiguo casco urbano alcanzó los 60 puntos porcentuales. Actualmente está en 78%, los hoteles todo incluido están en 94% y la zona de playas está arriba del 70% y Centro y Acumal entre 60 y 70%. Turismo regional y también se ha incrementado mucho, bueno, regional de la península y se ha incrementado mucho el turismo proveniente de Monterrey, de las ciudades de Monterrey, Distrito Federal y Guadalajara. Desde que empezaron las vacaciones de verano, Tulum ha registrado variaciones positivas en la captación de pacientes, así se demuestra en estos días al superarse la captación de turistas, señala la directora de turismo municipal, Ana Laura Peña San Román. Pues el pronóstico es que siga subiendo y que podamos lograr alcanzar hasta un 85% en la temporada pico del verano. Por último, dio a conocer que el gobierno municipal a través de áreas operativas llevan a cabo diversas acciones para ofrecer a todos los pacientes una imagen moderna, así como el garantizar su integridad física. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.